Otra noche A mí la par y me hagan, no puedo dejarle a ti también Entre ganas que tengo de verte en mi cara, sentirte la espalda y tocar a tu piel Maquillaje se fora, tu aroma enamora, tus ojos controlan todo mi ser Aún espero la hora de verte en mi zona, que mires que yo por ti ya cambié Solo quiero yo sentir tu cuerpo Las horas se me pasan lento No vivo si yo no te tengo El reloj en mí corre a su tiempo La arena vuela con el viento Perdido estoy y me contengo Díselo compa Gabito, Ballesteros Y puro grupo firme Dejemos que el amor y tu aroma se pongan en uno para poder comprender Este viaje que ni yo comprendo Pero a mí me gusta ese ritmo y puedo ceder Como un loco se piensa y en cada momento Tu rojo y lo nuestro tatuado está Sé que estás con tu vida Yo tengo la mía Dice, no más una y mía serás Solo quiero yo sentir tu cuerpo Las horas se me pasan lento No vivo si yo no te tengo El reloj en mí corre a tu tiempo La arena vuela con el viento Perdido estoy y me contengo ¡Suscríbete al canal!